¿Eso qué es? ¡Auxilio, me quiere matar! ¡Auxilio, me quiere matar! ¡Madre! ¡Madre, me lo voy a despejar vivo! ¡¿Qué tienes?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Dime cuenta! ¡Escucha, calma! ¡Te ayudan, me lo dan! ¡Dime acá! ¿Dónde estás? ¡Ay, escucha! A ver, ¿qué pasa? Aparecen dos niños chiquitos peleando. ¡Madre, quítate, quítate! ¡Es la culpa que la tiene Julio! ¡Ven, ¿por qué cosa hiciste ahora? ¡No he hecho nada! ¡Por qué siempre quieres ser cual de mí! ¡Ven acá, madrina! ¡Tu hijo me besó sin permiso! ¡Julito! Pero en eso habíamos quedado, ¿no? ¡Ahora estás con tres! ¡No, madrina, refuerzos! ¡Estoy contigo! Habíamos quedado en que la sacábamos cero hace rato. Eso fue lo que hicimos. ¡Ya fue! ¡Sí, pero no podía hacer eso sin pedirme permiso! ¡Tame, madrina! ¡¿Qué te pasa?! ¡Gracias, madrina! ¡Te voy a lavar la boca con ácido muriático! ¡Ven acá! ¡Cállate duro, Mari! ¡Ven! ¡Y la próxima te va peor, Julio! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay! Lo siento mucho, madrina. Yo no sé qué me pasó. Me desconozco, madrina. Sin vergüenza me siento. ¡Ay, Mari! Disculpe, a mí también. Se me cae la cara de vergüenza. Yo no lo crié así. Creo que me lo han cambiado. ¡Ay, maricucha! Pero él es tan lindo. Y además se nota que te quiere tanto. Rosalía, me sorprendes. Lo siento, madrina. Oye, ¿cómo has conseguido esos datos tan rápido? Tengo mis contactos, pegato. Gente que le debo favores o que me quiere deber un favor. Ya tú me entiendes. Bacana. ¿Y qué más averiguaron? El idiota este de Pablo tiene una oficina a la que va cada rato en el local de la antigua empresa Alimentos Lolita. Y como han hecho un trato ahí, no sé qué vaina, todavía no han desalejado el inmueble, pero él sigue usando la oficina. En el edificio de Lolita. ¡Manya! O sea que debe tener guardadas todas sus cochinadas, pues. Informes, reportes, cuentas. ¿Quién sabe qué podemos encontrar ahí? De todo, quizás. Bien, Julito. Te hiciste una. Te hiciste una. Si estoy con Julito, estoy con... Con... Con Batman, el vengador. Claro, pegato en techero. Vamos a vengarnos. Y si Pablo y ese pato no se imaginan lo que le va a caer encima. Esa va a ser mi venganza. Cuenta conmigo, mi hermano. ¿Y ahí de acá qué me hacía? Tengo una idea. Mañana mismo vamos a averiguar. Ay, ay, ay. La patronal es mi casa. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Bueno, yo los dejo solos. Ya nos vemos después. Hasta luego, Rena. Chao, Julito. Chao, gatito. 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 Gracias.